sopita de cebolla hoy vamos a hacer sopa de cebolla laminamos dos cebollas ponemos a calentar caldo de pollo a la cebolla echamos una cucharadita de harina y vamos integrándole nuestro caldito calentito cortamos dos rebanadas de pan en este caso usado pan de espelta le vamos a un chorroncito de aceite y los dos damos unos minutitos en nuestro horno aquí tendríamos nuestro caldito lo echamos a una cazuela de barro ponemos nuestro pan tostadito en la sopa rallamos queso emmental y lo echamos por encima de nuestro pan y ponemos a gratinar nuestro quesito y aquí tendríamos ya nuestra sopa de cebolla lista aquí lo tendríamos a catarlo espectáculo pregalo y suscríbete al canal en el canal